...no cumplió con la conservación de los terrenos y sus edificaciones. Secretario de Educación califica como exitoso el simulacro de terremoto y tsunami. Justo a las 9 y 5 de la mañana, Guapa Televisión interrumpió la programación para emitir el aviso de tsunami. Comenzaba Lantex 2012 recreando un terremoto de magnitud 7.7 al sureste de Carolina del Sur, generando un tsunami. Sirenas sonaron en varios pueblos de la isla, como el caso de Toa Baja. Escuelas fueron desalojadas como parte del ejercicio. En un escenario como este, tendríamos varias horas para terminar el desalojo. La primera ola llegó a las 11.40 a la zona de San Juan. Durante Lantex, estuvimos con nuestro simulador de terremotos en la Escuela Superior University Gardens en Río Piedras. Meta se bajó una mesa, escritorio o cama fuerte. Aléjese de la cocina, de ventana. Todos los estudiantes pasaron por la experiencia de sentir el movimiento de un terremoto y aprender cuál es la reacción correcta. La Red Sísmica de Puerto Rico analizó el movimiento de esta plataforma y determinaron que tiene una magnitud de 4.8 en la escala Richter y su epicentro a 100 millas de la plataforma. Me parece una experiencia súper emocionante porque para las personas que no han sentido nunca un temblor de tierra, pues esto es una experiencia de vida. Entonces también para esas personas que no saben irracionales ante esas situaciones, pues tienen una experiencia más. Para mí fue un privilegio participar en este simulacro porque así nos prepara cada uno de nosotros en cualquier momento. Por sorpresa el movimiento de simulador. Sí, me asusté porque están hablando y de un momento empezó a moverse la plataforma y es como que así es que uno se siente, de sorpresa te coge y no sabes qué hacer. ¿Qué aprendiste nuevo? Pues que me esconda, que me esconda debajo de una mesa, si no pues que salga fuera de los cristales, no sabía. Me cogió de sorpresa, como dijo mi compañera, porque es algo que tú no esperas y es algo que de verdad ocurre y que pues debemos tener conciencia acerca de lo que pueda ocurrir. Debemos como que crear conciencia porque nosotros sabemos que no muchos puertorriqueños están preparados para esto. Definitivamente era lo que esperaba y ha sido de mucho agrado para cada uno de los estudiantes máxime que necesitamos orientarlos y prepararlos para esto. Esta visita forma parte de nuestra gira zona sísmica visitando escuelas alrededor de la isla. Una campaña educativa todo el año con la intención de impactar a niños y jóvenes para que puedan estar preparados por si un día nos tomara por sorpresa. Atención usuarios de catéter, no sigan usando catéteres sucios. Recientes reformas en Medicare ahora permiten que los pacientes puedan usar hasta 200 catéteres al mes.